La última materia cerebral se deslizó sobre la superficie rugosa de su lengua y bajó por su garganta Su textura era exquisita tenía el tambaleante baile de gelatina y la guamosa satisfacción del chicle Mientras tragaba, cerró los ojos, decidida a saborear el último pedazo del último cerebro que comería Necesitaba memorizar, con vívidos detalles, la sensación de cada grieta, el sabor ácido de la sangre El líquido viscoso que emerge de la carne y la elasticidad fibrosa y la inmensidad de las sensaciones El conocimiento, la experiencia y los recuerdos de miles de millones de vidas incrustadas en sus papilas gustativas Cuando saboreaba la sangre salada que se acumulaba en su boca, no era como miles de millones de experiencias diferentes Sino como una sinergia trascendental de información que adormece la mente y los gustos de miles de millones de lenguas Las preferencias Cuando sus intestinos digirieron el último pedazo de cerebro, un leve zumbido sonó en sus oídos El cosquilleo familiar la envolvió, aislándola del resto del mundo, segura e inerte en su propia burbuja personal Sus movimientos disminuyeron y aumentaron en importancia cada movimiento que hacía parecía deliberado, pesado Como si empujara a través del agua detrás de sus ojos Su visión estaba iluminada por repentinos fuegos artificiales No el tipo colorido que solía ver en los desfiles Hace mucho tiempo las chispas y crujidos eran de color blanco puro brillante, cegador y bienvenido Ella comenzó a convulsionarse cada vez Diferentes regiones de sus músculos se contrajeron, se retorcieron y se retorcieron Cuando llegaron los recuerdos y la información Fue como una corriente que se fusiona con el océano El espacio dentro de los horizontes de su mente era vasto Y este espacio contenía un conocimiento profundo Este fragmento de información se deslizó fácilmente en el flujo de su conciencia Atrapada en la corriente, apenas empujando el movimiento de la corriente Un susurro en un mar de voces La primera vez que se comió el cerebro de alguien Esa primera vez se estremeció de placer al recordar el momento revolucionario No había nada igual nada Ella mataría para tener otra experiencia Como esa primera vez ella hizo mata por primera vez Cuando finalmente arrancó los últimos hilos de su conciencia, moral y repulsión Cuando finalmente colocó ese primer bocado de cerebro en su lengua Esa experiencia mental no había nada igual nada No había un alucinógeno, depresivo, estimulante en la tierra Que pudiera imitar el poder de esa ingestión Por lo general, odiaría la frase cliché Las palabras no podían describirla Estaba segura de que solo los escritores perezosos e irresponsables Usaban esa frase cualquier cosa Ella creía, podría describirse con cierta precisión aproximada Se trataba de encontrar las palabras correctas Pero para esa primera experiencia No había nada sin palabras Ningún lenguaje en el universo Podría encapsular la experiencia con algún grado de precisión Y ella debería saberlo Su cerebro ahora contenía el conocimiento De aproximadamente 2 mil millones de personas Miles de idiomas Esa primera vez la explosión de sus horizontes mentales El Big Bang de su mente Las nociones preconcebidas Los puntos de vista socialmente construidos Que ella había desarrollado en las últimas décadas Se cayeron impotentes ante la información Que floreció en su mente Toda una vida de recuerdos Ideas, ideales, pensamientos, creencias Después de esa primera vez No tuvo reparos en el asesinato Necesitaba sentirse así De nuevo era un anhelo Un deseo desesperado Que se manifestaba mental y físicamente Su cuerpo realmente dolía Y palpicaba de sed por otra experiencia como esa Pero cada vez fue menos gratificante Quedaban dos de ellos Dos de los 6 mil millones de humanos Que caminaron originalmente por la tierra Quedaban dos Los animales invadieron el mundo Sobrevivieron no debido a ninguna conciencia Por parte de la humanidad Sino al simple hecho de que comer cerebros de animales No hizo nada en la transferencia de información Simplemente no funcionó de esa manera Con ellos todo fue lo mejor Pensó no estaba segura de que su mente Pudiera manejar pensamientos bestiales y bestialidad A veces pensaba en los dos Como Adam y Eva en el mundo Antes de que todo lo demás Comenzara en un jardín del Edén Excepto que era un mundo Después de que todo hubiera terminado Y dudaba mucho que Eva y Adam Vivieran con la necesidad de reprimir Constantemente sus impulsos De apuñalarse unos a otros Abrirse los cráneos Y darse un festín en el cerebro del otro Tenían un pacto Sellaron ese pacto Con cientos de rituales De tantas culturas No se matarían Entre ellos el impulso Era abrumador por momentos Pero a la larga Sabían que era lo correcto Dejar que el otro viviera Matar y comer uno de sus cerebros Significaría una vida de soledad Sin bromas intelectuales Significaría Pasar toda una vida Recordando los miles de millones de vidas De recuerdos que tenía Sin alguien con quien compartirlos No habría chispas de perspicacia Surgiendo de los debates No habría nadie a quien convencer Nadie a quien influir La soledad aplastaría al último en pie Había otra razón Detrás de su pacto Tenían curiosidad Querían ver si podían crear otro ser Uno que posiblemente tuviera El conocimiento combinado De ambos en otras palabras Ella estaba tratando De quedar embarazada No tenía sentido lógico Por supuesto con toda probabilidad El bebé nacería como un niño normal Un niño ordinario Pero tenían suficientes creencias Conocimientos místicos Hechos esotéricos Secretos gubernamentales Etc En sus mentes Para saber que cualquier cosa En la tierra era posible Ya no estaban obligados Por la lógica convencional Sabían que cualquier cosa Podía pasar Por lo que tenían curiosidad Por saber si algo pasaría Sería su bebé Uno que nació con habilidades especiales ¿Heredaría ella algo de su conocimiento? Todo era posible Ella sabía que estaba embarazada Desde el momento de la concepción Ella no sabía cómo lo sabía No exactamente había demasiada información Para analizar y poder determinar Los puntos de datos Que habían sido calculados Y fusionados en la conciencia De que estaba embarazada El conocimiento Fue mezclado y mezclado muy bien En su mente La congregación holística Y la integración del conocimiento Eran tales que muchas cosas Que sabía, pensaba o adivinaba Eran cosas que instintivamente sentía Eran tan naturales para ella Como las emociones No había necesidad de seguir Ciertos patrones de lógica Todo simplemente fue Cuando habló con él Ese último cerebro que podía comer No necesitaba palabras Hubiera sido inconcebible en el pasado En su mente precomidora Pero se comunicaban con miradas Pensamientos Y el más mínimo gesto Funcionó como la telepatía Pero fue más como una acumulación De habilidad y conocimiento En la lectura de los lenguajes corporales Instintos agudos Empatía adquirida Y una multitud de otros factores Hoy se había acercado a ella Y le había tomado la mano Con ese toque Miles de millones de formas de sentir Se despertó una infinita reserva De recuerdos Todo fue realzado Experimentado como un cráneo Lleno de batido Perfectamente batido De conocimiento adquirido Ella estaba enamorada Y sabía que él También este amor Ayudó a consolidar su pacto A defenderse de los impulsos salvajes De matar y devorar Estos impulsos Llegaron con frecuencia Pero no abrumadoramente Había demasiado en juego Pero a veces El deseo hizo agujeros En su resolución Su profundo amor por él Imagina el amor Que está formado Por una mente Con multitud de experiencias De toda la vida Sería retorcido Por el monstruo De su adicción Lo amaría Ella pensaría Por eso trato de entenderlo Busco ver el mundo Como él Lo hace en él O el momento En que él se convierta En una parte de mí Mezclando su conciencia Con la mía Captando el conocimiento Que tiene Viendo el mundo A través de sus ojos ¿No es esa la forma Más pura de amor? Ella resistió los impulsos Ella mantuvo Varios mantras cerca Recitándolos febrilmente En momentos En que los impulsos La paralizaron Mantras como Hay belleza en el misterio En lo incognoscible O Mientras permanezca Sin comer Todavía existe La posibilidad De que una última Experiencia Permanezca en el futuro Comer sus cerebros Sería el paso final En su adicción Nunca Habría otro cerebro Para comer Nunca Sería capaz De sentir brotes De información Floreciendo en lo más Profundo de su mente Nunca Tendría algo que esperar De nuevo Ella esperaba Un alto revolucionario Uno Que sea paralelo O trascienda La primera experiencia Después de todo Estaría ingiriendo El conocimiento Y la sabiduría De aproximadamente Cuatro mil millones De personas Cuatro mil millones De cerebros El pensamiento Envió una deliciosa emoción Por su columna vertebral Ella apretó las mandíbulas Ella no pudo hacerlo Ella tenía un proyecto Para trabajar con él Ella lo amaba Él era la única persona En el mundo Con la que podía hablar La única persona En el mundo Que estaba cerca De entenderla También era literalmente La única persona Que quedaba en el mundo Fuera de ella El día que dio a luz Contuvieron la respiración Con anticipación Ambos Sabían que iba a ser Un parto fácil Ambos sabían Cómo actuar Para llevar a cabo El parto De tal manera Que sería un parto Tranquilo La niña se deslizó Fuera de su madre Resbaladiza Roja Cubierta de limo Sangre Y trozos de materia Con su primer grito Sintieron ese temblor De alegría El momento Cristalizó en sus mentes Preservado para siempre En las capacidades Infalibles De sus recuerdos Tenía 18 años Cuando finalmente Tuvieron el coraje De mencionar El único tema Que había estado Revoloteando En el fondo De sus mentes Durante los últimos 18 años Cómo iban a dividir Su cerebro Entre ellos Cuando inevitablemente Sucumbían a su tentación Sucumbían a su tentación Sucumbían a su tentación